Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el webinar de hoy. Bienvenidos al webinar La importancia de elegir un socio logístico adecuado. En este tercer webinar de la serie con nuestro socio DHL, aprendes sobre la importancia de elegir el proveedor logístico adecuado para enviar tus cuentas de e-commerce. Descubre cómo distintos tiempos de entregas y otros temas relevantes pueden ayudarte a fidelizar tus clientes y realizar más ventas en línea. Aprovecha todas las oportunidades que ofrece DHL para mandar tus productos aquí. Brevemente, permítanme saludar a los nuevos miembros de ConnectAmericas.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. ConnectAmericas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y del Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial para que así estas empresas logran hacer más y mejores negocios. ConnectAmericas ha sido desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de Google, DHL, Sealand, Facebook y Mastercard. Como parte de estas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos en los que les acercamos expertos de talla mundial. Se los ponemos a un clic de distancia para que disputamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados para que desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otros. Esta y muchos otros cursos y seminarios en línea están disponibles en la Academia ConnectAmericas, sin costo alguno para los miembros de la plataforma. Así que los invitamos a participar activamente en ConnectAmericas.com. Esta herramienta es de ustedes. Aquí podrán chequear anuncios de compra de grandes empresas, de gobiernos de la región y del BID, conectarse con empresarios en la región y en el mundo, informarse sobre los próximos webinars, entrenarse con los cursos en línea y webinars disponibles en la Academia ConnectAmericas y todos los webinars que transmitimos son grabados y están disponibles en la Academia ConnectAmericas para que lo tengan como material de referencia. También les invitamos a que sigan a ConnectAmericas en Facebook y Twitter para mantenerse informados con las últimas novedades y premios que tenemos para ustedes. Ahora permítanme presentarles a Karen Munayko de DHL Américas, quien presentará el webinar de hoy. Karen es ingeniera informática de profesión con MBA. Se desempeña actualmente como gerente comercial de DHL Express Perú. Cuenta con una carrera de más de 10 años de experiencia en el sector logístico enfocada en las áreas de operaciones y comercial. Extendemos un afectuoso agradecimiento a Karen por su amable disposición de compartir su experiencia y lecciones aprendidas con los miembros de ConnectAmerica. Hacia el final de la presentación tendremos un espacio para resolver alguna de sus preguntas, así que los animamos a escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Este panel está ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla. Yo recogeré sus preguntas para que Karen les dé respuestas hacia el final del webinar. Nuevamente, bienvenidos y ahora le voy a pasar la palabra a Karen. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tocar el último tema de esta serie de tres webinars en el cual vamos a hablar de la importancia de elegir un socio logístico adecuado. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este webinar? Bueno, en primer lugar vamos a ver un poco el resumen de los dos webinars anteriores en el cual en el primero se habló acerca de las oportunidades de crecer en mercados internacionales. El segundo es cómo lograr internacionalizarse y terminamos con la importancia del proceso logístico y de un buen socio. Si hablamos sobre el primer punto, algo importante a destacar es el tema de cómo vienen cambiando los negocios a nivel global. Cada vez los esquemas de negocios tradicionales tienen a cambiar en el sentido de que buscan enfocarse en soluciones personalizadas. Todos los negocios tradicionales en el cual tenían una tienda física están incrementando y teniendo su presencia online. Esto va debido al crecimiento que estamos teniendo en el tema del comercio electrónico. Adicionalmente, cada vez es más frecuente la interacción con los clientes y proveedores vía digital. Cada vez hay más herramientas que permiten que el cliente esté más cerca del proveedor para poder hacerle las consultas que requieren. Las compañías están adaptando cadenas de suministros para ser un consumidor de negocios. ¿Y qué es lo que esperan nuestros clientes? Bueno, los clientes los que esperan son experiencias y que esta experiencia esté de la mano con la transacción comercial. Lo que buscan es minimizar o no tener los inconvenientes al comprar, recibir y devolver sus productos, teniendo en cuenta que ahora todo lo hacen a través de una plataforma digital. Datos interesantes a tener en cuenta acerca del comercio internacional. Es un mercado que viene creciendo. Actualmente hay un millón seiscientos mil millones de compradores en línea. Se estima que para el próximo año el nivel de ventas estimadas por todo el tema de e-commerce a nivel global llegue a 3.4 billones de dólares. El crecimiento que viene teniendo esta industria es súper rápida. Se estima que para el 2020 se tenga un consumo o gastos en compras de este mercado de novecientos mil millones que son tres veces más a lo que había en el 2015. Y el comportamiento del consumidor está cambiando. Actualmente hacen todo por pedido. Lo que buscan es la disponibilidad, el poder hacerlo en cualquier momento, en cualquier parte. Esto en cualquier parte significa que no necesariamente en su país y comprar desde cualquier lugar, ¿no? A través de cualquier dispositivo que puedan tener disponible. ¿Y cuál es esta oportunidad que veíamos viendo? Era el tema de que vemos que de lo que pasa, de cuánto representaba el comercio electrónico global en el 2015, que era un 15 por ciento de las transacciones, al 2020 va a representar un 22 por ciento, ¿no? Y eso cómo se refleja en que va a crecer un 25 por ciento. Y de este crecimiento es donde todas las empresas podemos tomar ventajas. En el sentido de que acá no interesa si somos una empresa grande o pequeña o que recién estamos por ingresar porque todavía hay mercado para todos. Como podemos ver, todavía el porcentaje de participación es muy bajo con respecto a todas las ventas totales que existen. Y algo que tenemos que ir entendiendo es cómo van cambiando los hábitos de los compradores. ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿No? Podemos ver que los clientes, ¿qué es lo que exigen? Bueno, velocidad, que seamos flexibles al momento de sus entregas y que si tuvieran que hacer alguna devolución, este proceso sea sencillo, ¿no? Cada vez ellos compran más a través de sus dispositivos móviles. Ahora es muy común ver que todas las personas tengan un dispositivo móvil y en algunos casos tienen más de uno. Entonces, esto permite a que ellos en cualquier momento puedan realizar una compra y no esperar ciertos momentos como antes se solía hacer. La velocidad de entrega la valoran mucho, incluso más que el costo. A veces solemos pensar de que porque nuestro producto no tiene un valor alto y el costo del transporte pueda ser muy similar, creemos que el cliente no está dispuesto a pagar. Pero sin embargo, no es así. Si el cliente tiene una necesidad, una urgencia, va a valorar más que se entregue rápido a que el costo de por sí. ¿No? Y un dato importante también a tener en cuenta es que actualmente el 68% de los milenias eligen las empresas que tienen opciones de entrega, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es que sean ellos los que decidan cómo realizar su compra y no que seamos las empresas que le impongamos una sola forma, ¿no? Asimismo, los milenias son los que están más abiertos a realizar estas compras transfronterizas, ¿no? Porque son los que están cada vez más pegados al tema de la tecnología. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta al momento de ingresar al comercio electrónico es que tenemos que hacer que nuestro proceso de compra hacia el consumidor final tiene que ser un proceso rápido, flexible y fácil. Esto va a ayudar a que cada vez tengan más usuarios y que a la vez puedan tener la recompra del mismo. ¿Y cómo logramos internacionalizarnos? Bueno, acá lo que podemos ver es cómo ha venido cambiando el modelo de negocio, ¿no? Antes lo que se tenía era una tienda en donde se hacía una compra tradicional porque íbamos a la tienda en los horarios que estaban abiertos y lo podíamos comprar es lo que encontrábamos disponible en ese momento. Que si no hubiera algo nos teníamos que ir a otra tienda, ¿no? Y esto cómo se está transformando con la compra online es que ahora las empresas diseñan sus propias páginas o se cuelgan a través de alguna plataforma existente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Amazon, Ebay, que son las más conocidas, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas o ambas hace que nuestra página o nuestra marca esté presente y sea vista a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que hace el consumidor? Una vez que se conecta puede entrar por diversos medios a buscar nuestra marca y lo va a poder hacer en cualquier momento del día. Una vez que realiza la compra, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que estas empresas tengan un operador logístico detrás, que es el que se va a encargar de transportar el producto que han comprado nuestros clientes para llevarlo al lugar donde ellos encuentren. Y dos consideraciones importantes que deberíamos tener al momento de tener nuestro negocio online es poder tener asociado plataformas de pago para que el cliente en ese momento realice todo el pago y sepa que después ya no hay costos adicionales y poder tener un carrito de compras que va a permitir que el cliente ahí vaya adicionando todo lo que desea ir adquiriendo o dejarlo para una compra posterior. Entonces, son las consideraciones que debemos tener al momento de que vamos a ingresar al tema del negocio internacional de e-commerce. Y cómo hacemos, o cómo lo hacemos, es bueno, hay que empezar a ofrecer envíos internacionales. Podemos pensar que de repente ahorita estamos solo en el negocio nacional o todavía no hemos visto el tema del internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo. A veces no sabemos si son otras personas de otros países los que nos están mirando. Adicionalmente, una vez que decido tener el negocio internacional y hacer envíos internacionales, tengo que ofrecer diferentes opciones de envío. Y por eso es que siempre se recomienda que tengan la opción express. Debemos quitarnos un poco el de la cabeza que nuestro producto pueda ser de repente muy caro o menos caro y el cliente no quisiera pagarlo. Creo que eso es algo que tenemos que dejar que sea el cliente o el consumidor quien lo decida. Asimismo, ofrecer opciones de entrega flexibles. ¿Por qué? Porque los que nos compran son personas naturales y estas personas tienen diferentes horarios, tienen diferentes agendas. Entonces, mientras más opciones les demos, ellos van a poder tener esa seguridad de que en cualquier momento van a poder elegir cómo recibir la compra que realizaron. asimismo, proporcionar servicios de seguimiento completos. ¿Y esto por qué? Porque una persona cuando compra por internet y es una página de repente a la que antes no ha comprado, uno de los temas que le salta es el tema de la confianza. Entonces, a medida que nosotros le estemos informando al cliente de alguna manera proactiva o que ellos puedan acceder a algún lugar donde mirar cómo va su compra va a ayudar a que ellos sientan la confianza en la tienda donde realizaron la compra. Y adicionalmente, tener una política de devoluciones sencillas. ¿Por qué? Porque el cliente al comprar a nivel virtual no ve el producto. Entonces, él tiene una expectativa o una idea de lo que se está vendiendo y lo que espera es que cumplan sus necesidades. Pero si no fuera así, lo que espera es que pueda hacer una devolución de alguna manera sencilla y que no le genere mayores complejidades, mayores costos o algún tema de seguimiento de su parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mejorar la experiencia de los clientes y eso es lo que va a ayudar a aumentar el porcentaje de los visitantes que regresen. Una persona que compra y tuvo una buena experiencia va a tener la opción de seguir haciendo las recompras o recomendar nuestra página o nuestra marca. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar de una manera segura. Y bueno, acá lo que nosotros le recomendamos es que nos arriesguemos y llevemos el negocio a todo el mundo. Entonces, ¿y qué deberíamos hacer? Bueno, ofrecer las diferentes opciones de entrega. Ellos van a estar dispuestos a pagar un precio justo si es que el servicio es rápido y eficiente. Si el cliente realmente necesita algo urgente, va a estar dispuesto a pagar extra por el servicio. Hay casos comprobados en donde clientes pagan más por el traslado que por el producto en sí y es porque realmente es una compra urgente o probablemente es un producto que en su país no esté disponible y por eso lo necesitan y lo compran y están dispuestos a pagar. Y está comprobado que al tener el tema del comercio electrónico internacional, aumenta el promedio del valor del carrito de compras en 70%. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno ya está comprando y los productos que compras sabes que van a tener el mismo peso en el costo del flete, lo que hago es compro más porque sé que mi flete ya no va a variar en el tema del costo de transporte. Entonces, eso hace que el carrito de compras se incremente. Entonces, ¿y qué es lo que buscan ahora los clientes? Bueno, ellos buscan más en el tema de la disponibilidad y no tanto el tema de la ubicación. ¿Esto qué significa? Que no busco pensando que esté en mi país o en mi ciudad, sino viendo que lo que yo necesito esté disponible y que pueda tener el alcance y llegar hacia donde estoy viviendo. Una vez que hemos recapitulado los dos puntos que hemos visto en los webinars anteriores, vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener y la importancia del proceso logístico y de elegir un buen socio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender para poder elegir un socio logístico? Es cuáles son esas necesidades que tienen los compradores en línea, ¿no? Y cómo vemos esa necesidad? Bueno, también lo podemos ver de la manera contraria. ¿Cuáles son los obstáculos que ellos encuentran al comprar? Entonces, si nosotros miramos esos obstáculos, ¿cuáles son los que son más frecuentes, tenemos que buscar un proveedor logístico que nos dé la solución a ese obstáculo? De tal manera que para el cliente eso ya no sea una preocupación. Entonces, acá lo que les mostramos son los cinco principales obstáculos que tienen los compradores online y con qué frecuencia tienen estos obstáculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 47% de los compradores, una preocupación es el costo de envío y entrega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración para poder minimizar esto? Es conseguir un proveedor que les pueda hacer un envío con entrega puerta a puerta. Es decir, recoge la mercadería donde ustedes la tienen y se la entregan a donde el cliente necesita, ¿no? Esto de acá con costos que sean aceptables de tal manera que el cliente pueda pagar, ¿no? Y el segundo obstáculo o preocupación es que el 41% le preocupa si es que no recibe el artículo. ¿Esto de qué se trata? De un tema de confianza. Entonces, es importante que al momento que elegamos el proveedor sea un socio confiable, ¿no? ¿Y qué significa que sea confiable? Que pueda tener un alcance global, que tenga un tema de seguimientos, notificaciones proactivas, dándoles visibilidad tanto a ustedes como a sus clientes y opciones de entrega, ¿no? El tercer, la tercera preocupación es que el 39% de los compradores tienen dudas de cuáles son las obligaciones que tienen que pagar, ya sea por impuestos, tasas, tarifas de aduanas, derechos, ¿no? Entonces, tenemos que entender acá que las personas que compran por internet no necesariamente son expertos en temas de aduanas. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tratar de simplificarles esa parte del proceso. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer con nuestro proveedor que el chamo? Tenemos que tratar de ver de que nosotros incluyamos dentro de la oferta en la opción de DTP, que es decir, que nosotros como proveedores vamos a incluirles dentro del precio de venta los costos del envío y los costos que pueda incluir los impuestos o derechos que paguen en destino, ¿no? En caso no lo ofreciéramos, vamos a ofrecerles el DTU en donde el cliente va a pagar algo adicional, pero es importante que esto se les deje saber a los clientes. ¿Por qué? Porque lo que no debería pasar es que para ellos sea una sorpresa que cuando el producto llega a su país tengan que pagar un costo adicional que no lo consideraron al momento de la compra. Tenemos adicionalmente otro 39% que le preocupa que no reciba ayuda suficiente si tienen problemas. Acá al igual, el conseguir un proveedor que tenga un servicio 24 por 7 disponible con claridad de información de sus envíos ayuda. ¿Y esto cómo se puede trasladar? No solo con un área de servicio al cliente, sino también con un tema de tener tema de notificaciones y seguimientos que estén actualizados en línea, porque el cliente puede revisarlos en cualquier momento. ¿No? Y al 38% de los compradores online les preocupa que el tiempo de entrega no sea lo suficientemente rápido. ¿No? Entonces, si el proveedor al cual eligen ofrece servicios de entrega con tiempo de tránsito garantizados y que sean entregues a su domicilio, va a ayudar a que el cliente escoja comprar en la página de ustedes. ¿No? Es importante cómo venden esta información ustedes al momento de que el cliente elija hacerla compro. ¿No? ¿Y cuáles son los puntos claves a considerar al elegir el proveedor en base a lo que hemos comentado? Bueno, lo que le decíamos, ¿no? La entrega puerta a puerta premium. ¿En qué ayuda que ustedes puedan tener una entrega puerta a puerta? Bueno, ayuda porque como les comentábamos, promueve que el carrito de compra se incremente hasta un 60%. Porque les decíamos, si ya estamos comprando productos que van a ir de un país a otro, el costo del transporte normalmente está cuantificado por el peso de lo que se va a transportar. Si compran productos que no superen el mismo peso, no va a haber un costo incremento para el cliente. Por lo tanto, puede acceder a seguir comprando más cosas porque sabe que el incremento va a ser en el carrito de compra, más no en el costo del transporte. Asimismo, en base a estadísticas que se tienen es que las páginas que ofrecen entrega premium crecen un 60% más rápido que aquellos que no lo hacen. ¿Y eso por qué? Porque vimos que parte de las tendencias y de las necesidades que tienen los clientes es que ellos tengan estas ofertas diferentes en el tema de entrega. Entonces, si son cosas urgentes o cosas que necesiten, el cliente está dispuesto a pagar estas entregas premium y es por eso que también se crece más rápido con estas páginas. Otro de los puntos que vimos era la visibilidad del envío en todo momento. Los clientes valoran saber dónde está su envío. Entonces, acá por ejemplo le ponemos un caso de cómo lo trabaja DHL. Al momento que el cliente ya tiene el pedido listo para enviarlo al comprador, el comprador va a recibir un mensaje de nuestra herramienta en su dispositivo móvil o por correo. Le va a llegar con qué número de tracking está yendo y si es que él quisiera hacer algún cambio, lo puede hacer. Al hacerle clic en el hipervínculo que le llega, le va a dirigir a la plataforma que se tiene, ya sea a través del celular o la computadora, como lo vaya viendo, y ahí va a tener hasta seis opciones diferentes para que ellos puedan elegir su entrega. ¿Y cómo puede elegir? ¿Qué opciones tiene? Puede pedir que no se lo entreguen en el domicilio inicial, sino pedir cambiar de domicilio. Puede pedir que él se va a acercar a un punto de entrega y no que se lo lleven a la dirección que colocaron. Pueden indicar que están de vacaciones. ¿Y esto qué implica? Ponen la fecha en la cual va a regresar para que su envío se lo entreguen posterior a esa fecha y no en la fecha inicial. En algunos países hay consumidores que aceptan que el envío se deje en su vecino. Entonces, pueden colocar el dato del vecino, colocan cuál es la nueva dirección que tiene que ser cercana a dónde están y el nombre para saber a quién se van a entregar. Y también hay otros países que aceptan en el que se deje su mercadería sin necesidad de que tenga que firmar la entrega. Entonces, todas estas opciones lo tiene disponible el consumidor final para que él vea cómo quiere recibir el envío. Y al final, cuando elige hacer algún cambio del requerimiento inicial, le va a llegar un mensaje confirmándole de que se ha hecho la confirmación del cambio para cambiar la entrega. Entonces, esto ayuda a que el cliente sepa en todo momento tener esta flexibilidad del mismo. Cuando hablamos de los costos de impuestos en el país de destino, que es justo lo que decíamos que les preocupaba si es que hay un costo adicional o qué implicancias puede tener, bueno, acá hay cinco cosas que tenemos que tener en consideración. El cliente quiere facilidad, por lo tanto, qué es lo que se recomienda que lo vendan con los impuestos incluidos. Esto significa usar estos incotern DDP o DTP. Otro dato a validad, y tenemos que conocer al momento de que empecemos a vender en mercados internacionales, es si al país al donde estamos vendiendo tiene o no un de mínimos. ¿Y qué es un de mínimos? Es el valor sobre el cual todos los productos con un valor menor a ese de mínimos no pagan impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que todos los productos hasta 800 dólares al momento que ingresan al mercado no paga impuestos. Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración. Hay países que tienen valores más altos, hay otros que tienen valores más bajos y hay otros países que no lo tienen. Por eso es importante conocer el mismo para saber si es que va a haber un costo adicional asociado. Otro punto importante es conocer el porcentaje del arancel del producto a donde vamos a llevarlo. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque con esto nosotros podemos cuantificar cuánto es el monto que va a pagar por el valor de compra que nos ha hecho nuestro cliente. Asimismo, los documentos requeridos por aduana, al ser una compra tiene que ir con una factura, que es lo que requieren de todas maneras la aduana. Y finalmente, tener conocimiento si el producto que estamos vendiendo en el país de destino donde nos compren tiene alguna restricción o tiene que tener algún permiso adicional. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en algunos productos requieren un permiso de la FDA. Entonces, es importante conocer cómo nuestros productos pueden verse afectados por las regulaciones de los países. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a saber si es que puede haber costos adicionales, si requerimos alguna documentación adicional al momento de hacer el envío de la compra de nuestros clientes con el operador que elijamos. Bueno, como les decíamos, el tema de la personalización y tiempos de entrega es algo que el cliente valora valora mucho al momento, igual, viéndonos al caso de DHL, al momento que el cliente recibe esta información por mail, también le va a llegar una fecha estimada de entrega. Esto le va a ayudar a que él sienta la confianza de saber en qué momento va a llegar, que él lo pueda personalizar y que finalmente tenga esta flexibilidad que ellos buscan en su experiencia de compra. Y acá, como decíamos, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Pueden elegir en el cuándo y dónde DHL le va a entregar su envío. Puede tener hasta seis opciones diferentes de entrega para que ellos elijan cuál es la que desean. Actualmente, esta aplicación funciona en más de 150 países, es decir, si ustedes venden hasta 150 países, va a llegar. Está traducido hasta en 50 idiomas, es decir, no solo tiene el español o el inglés, sino también tiene los idiomas de los otros países. Y también le sirve para una plataforma como que de autoservicio porque el cliente no depende de nadie. Él solo lo puede administrar para hacer su entrega o hacer algún cambio que requiera y en cualquier momento, porque esta plataforma está disponible las 24 horas del día. Otro punto de los que vimos que era importante tener en consideración es el tema de las devoluciones. ¿Qué es lo que espera el cliente? Que tener una devolución sin complicación. Y si nos vamos a datos estadísticos, bueno, el 68% de los millennials elegiría a una página basándose exclusivamente en sus políticas de devolución. Y esto es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque ellos no ven tangiblemente el producto que van a comprar. Por lo tanto, es importante saber de que si por algún motivo no puede, supongamos que fuera algún tema de textil, una ropa y no le queda, lo que va a pasar es que él va a esperar poder devolverlo sin no tener ningún inconveniente. Entonces, ¿qué hacen? Los clientes analizan la política de devoluciones antes de decidir si continúan con la compra. El tema de que ofrezcamos este servicio de devolución sencillo fomenta un mayor gasto y lo fomenta en por qué. Porque el cliente sabe o tiene la confianza de que si por algún motivo el producto no le satisface, va a poder devolverlo sin inconvenientes. Y asimismo, el tema de ofrecer estas etiquetas electrónicas para que el proceso de devolución sea más rápido y sencillo. Tanto para la empresa, para la página, como para el cliente. Y adicionalmente también está demostrado que cuando compran a nivel internacional, la tasa de devoluciones es la mitad de lo que es en las compras electrónicas a nivel nacional. No es que lo devuelvan con tanta facilidad, sino que lo devuelvan realmente es necesario. Y algo que tenemos que tener en cuenta también es, ¿qué pasa si es que no cumplimos con una buena experiencia al cliente? ¿Qué pasa si la experiencia que tuvo al momento de la entrega para el cliente fue deficiente? Bueno, esto nos puede significar hasta un 81% de pérdida de negocio potencial. ¿Y esto debido a qué? A que tenemos datos de que el 43% de los consumidores indican que no regresarían con ese proveedor en un mes. Tenemos 38% que dicen que no volverían a comprar en esa página. Y solo un 19% que dicen que probablemente regresen, ¿no? Entonces, sabemos que cuando tenemos una buena experiencia regresamos. Sin embargo, cuando tenemos una mala experiencia es la mayor la probabilidad de que no regresemos. Entonces, acá es algo que tenemos que tener mucho en consideración para evitar poder tener estas pérdidas potenciales de negocio. Y, ¿por qué es importante elegir el socio logístico adecuado? Bueno, el primero es porque te va a permitir cumplir las expectativas de sus clientes en cuanto a términos de tiempo. Dos, les va a ayudar a establecer el precio de venta óptimo del producto en el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a hacer es ya van a tener un precio de venta que va a incluir el costo de transporte e impuestos, si es que desean incluirlo al momento de ofrecerlo a sus clientes. Tres, les tiene que convertir en un factor diferenciador cuando compiten con productos similares en precios y características. Y, finalmente, les tiene que brindar alternativas para conectar sus productos con mercados externos, ¿no? Vimos que los clientes valoran el tema de las entregas premium, tiempos cortos. Entonces, es importante que puedan elegir proveedores que les puedan ofrecer estas alternativas. Bueno, ahora justo para terminar, estamos por haber estado en el webinar. Muchísimas gracias, Karen, por tu conocimiento y por darnos esa presentación. Me parece que estuvo súper interesante. Acá estuvimos recibiendo muchas preguntas. Los participantes han estado muy participativos. Así que, si les parece, avanzamos con las preguntas y comienzo a compartirles algunas. Sí, tengo una primera pregunta que es en cuanto a cómo lograr una mejor transparencia ante el cliente. Mencionaste en tu presentación que esto es un aspecto muy importante de la relación con clientes. Y, en caso de realizar envíos a distintos países y que esos países, digamos, tengan distintos costos o requisitos, ¿cómo, si tienen algún consejo, o cómo mejor lograr una mayor transparencia y mejor comunicación para acomodar estas distintas necesidades que varían por país? Bueno, acá tenemos una pregunta en la cual nos comentan que la legislación ecuatoriana es muy compleja al momento de enviar productos al exterior. ¿Cómo nos aporta DHL al agilizar estos procesos de mercadería? Bueno, algo que van a tener es que al momento de tener a DHL como socio logístico van a poder contar con asesoría en el cual ustedes van a poder saber cuáles son todas las consideraciones que deben de tener para poder exportar y sacar sus productos. Entonces, el objetivo es que ustedes tengan claro. Igual, siempre es bueno que vayamos nosotros investigando y viendo qué se requiere y que DHL como socio logístico les pueda acompañar y aportar con esas dudas que puedan tener. Adicionalmente, acá tenemos otra que nos preguntan qué ofrece DHL para una mejor comunicación o interacción entre el vendedor y cliente y mejorar la experiencia. Bueno, dentro de las opciones que tenemos disponibles para el tema de e-commerce, nosotros tenemos una plataforma online que les permite dar el tema del seguimiento de todos los envíos como les comentamos. Esta plataforma que se llama On Demand Delivery es gratuita al momento de ser cliente de nosotros. Para un tema de mejorar la confianza del consumidor, esto se puede personalizar y al momento de recibir los mensajes que les llega la información con el logo de DHL y con el logo de la empresa de ustedes para que sepan que se trata de la compra que hicieron en su página. También DHL les puede brindar una plataforma de interconexión de sistemas, de plataformas. Esto que significa es que tenemos una plataforma de XML que permite la integración de sistemas en el cual a través de la página de ustedes, el cliente puede saber el costo, puede saber el tiempo que demora y también puede hacer el seguimiento si es que no quisiera entrar a los sistemas de DHL. Y tenemos una tercera pregunta, es que ¿cómo sería el caso con productos que tienen necesidades específicas de envío como temperaturas reguladas? Bueno, acá es importante validar el tema de que si es un envío que requiere una temperatura regulada, ver que tengan el embalaje correcto, saber realmente cuánto tiempo ese embalaje soporta para el tema del transporte, porque dependiendo de eso, ustedes van a recibir la asesoría de DHL si es algo que se va a poder realizar con lo que tienen o va a ser necesario contar con algún otro embalaje. Sobre todo para asegurar el correcto entrega del envío y que no llegue con ninguna dificultad o llegue dañado. Hasta el momento estas son las preguntas que tenemos. Así es. Muchas gracias, Karen, por contestar esas preguntas. Tenemos un poco de tiempo todavía, así que si alguien tiene alguna otra pregunta, sean más que bienvenidos a compartirnosla y si no, podemos terminar unos minutos antes. Ok, sí, quedamos pendientes si es que hay más preguntas. A ver... Acá hay una pregunta acerca de DHL de Pimexporta. No sé si, Karen, nos puedes contar un poquito más sobre qué se trata y cómo pueden registrarse. Sí, en el caso de Pimexporta, bueno, el registro lo hacen a través de la página web que les mencionamos, que es www.dhl.pimexporta.com. En ese momento les va a derivar, les va a pedir los datos para poder saber de qué país son y con eso nosotros, que el país al que corresponda lo pueda contactar a través de un asesor. Y qué incluye este programa, bueno, este programa incluye asesoría, una vez que son parte de los clientes de DHL, que ustedes tengan un acompañamiento y dependiendo del país, van a tener unas secuencias de charlas, asesorías, seminarios, en el cual pueden conocer un poco más sobre toda la oferta que tenemos para exportar. Sí, es importante acá saber de qué país proviene porque el contacto lo va a recibir directamente del país donde proviene, porque la idea es que esto sea personalizado y que puedan cubrir las necesidades del país, sobre todo porque hemos visto que acá hay varios temas que pueden ser aduaneros, regulatorios, que quieran conocer sobre sus productos. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Bueno, creo que por el momento entonces... Veo una pregunta más que nos hacen acerca de que están implementando una tienda y que están trabajando de la mano de DHL para la integración del proceso y quieren saber cómo serían el tema de integrar en el carrito de compra. En este caso, al momento de integrarse con DHL, ustedes, si ya tienen una cuenta con DHL, lo que va a pasar es que al momento de la integración, en base al valor del producto, en base a los pesos que coloquen, les va a salir, y los datos del país a donde van a enviar, con esta integración ustedes van a poder saber cuánto es el costo que le va a tener al cliente final, ¿no? Si ya vienen trabajando con DHL, lo que asesoramos, lo que recomendamos es que se contacten con su ejecutivo comercial, si lo tuvieran, si en este momento no lo tienen, todavía, igual que nos escriban a través de Pymesporta para que se puedan contactar con ustedes y explicarles, porque acá lo que tienen que recibir es un kit de integración, que con eso es lo que les va a permitir poder tener esta información disponible al momento que integren su página con nuestro sistema. Perfecto, muchas gracias por ese dato, Karen. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos para hoy, así que vamos a finalizar el webinar ahora. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Como siempre, este webinar lo estuvimos grabando, así que luego lo compartiremos en la plataforma Conecta America, si pueden volver a visitarlo ahí mismo y pueden volver a verlo. Karen, muchísimas gracias por tu conocimiento y por compartir tu experiencia y consejos con los miembros de Conecta America. No sé si tienes algunas últimas palabras antes de terminar. No, bueno, gracias a ustedes y como les decimos, si tienen algún interés en empezar a trabajar con DHL en el país en el que estén o tienen un interés de empezar a conocer un poco más acerca de cómo internacionalizarse, les recomendamos que se escriban en DHL Pymesporta para que puedan tener mayor información de todo lo que les podemos ofrecer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente y que tengan una feliz tarde o feliz día. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.